En horas de la mañana en la Catedral La Inmaculada se llevó a cabo la Eucaristía, en donde le rindieron homenaje a la patrullera Lady Tatiana Sánchez, de 25 años de edad, quien se ha reconocido como una heroína en este hecho terrorista, que dejó a esta patrullera muerta y a cinco de sus compañeros con graves heridas por el hecho. Lady Tatiana Sánchez Montoya, la niña que ofrendó su vida en cumplimiento del deber, simplemente dándoles una voz de aliento, que sigan adelante. Este es un motivo que estamos aquí precisamente en la Catedral, en esta iglesia, pidiendo por todos nuestros policías, por Lady Tatiana que esté en el cielo, que nos siga protegiendo desde allá y sobre todo dándoles esa voz de ánimo a ellas para que sigamos adelante en el deber constitucional de actuar como policías. La joven patrullera era oriunda de Pereira. Hace poco menos de un mes había llegado al Departamento de Policía del Magdalena Medio a realizar sus labores como policía en esta región, llegando específicamente al municipio de San Pablo Sur de Bolívar, Lady Tatiana siempre será recordada por haber sido una mujer alegre, compañerista y amable con sus demás compañeros. La conocimos como una joven muy trabajadora, dedicada, alegre, que en su llegada al Departamento para prestar su apoyo siempre fue una persona muy dinámica, se destacaba entre sus compañeras por su alegría, por su espontaneidad, pero especialmente por su vocación de servicio, una persona que entrega su vida precisamente en cumplimiento de su deber, dando y entregando lo mejor de sí para que todos los habitantes del Magdalena Medio puedan estar en paz. El cuerpo de la joven patrullera será entregado a su familia en las próximas horas y será trasladado a su ciudad de origen para realizar las exequias correspondientes y recibir los merecidos honores al morir entregando sus servicios a la patria, en un infante hecho que la convierte en la muerte número 32 en asesinatos que ha ejecutado el grupo delincuencial Clan del Golfo a miembros de la policía en todo el país.